Bueno mi gente de YouTube, aquí está AleRD29, seguimos aquí en directo con la siguiente parte de Uncharted 4. Una de las cosas más raras que obtuve a lo largo de los años. Ok, que es esta vaina. Lo giramos. Hacemos zoom. La carabela, ok. Así es. Si sintonizas. Se está sintonizando ahora, ya tenemos las otras partes en el canal, la 3, la 2 y la 1. Así es. Y en esta ocasión seguimos con la parte 4. A ver que es esto. Francis Drake recibió la bala y salvo a salir. ¿Qué es esto? Ahora vamos a verlo. Míranos. Oh, esto es de la vieja, de la parte 3. Muy bien. Guardamos. ¿Esto qué es? Un doblón español hallado en un submarino alemán. En el medio de la jungla. ¿Quién lo diría? Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Seguimos explorando. Shambhala. Está extraño, amigo. Ok. Este es un pano de chambara. También guardamos este. ¿Qué más? Más recuerdos por aquí. Y sus complicados enigmas. Aquí. Vamos a ver. Especcionar el objeto. No. Sí. Gracias por nada, Sandimas. ¿Qué más? Facto es bueno. Ok. Guardamos también. Y ahora, ¿qué será lo que tenemos que hacer aquí? Perfecto. Esto parece de juguete. Ok. En el blanco. Toma esto. Muy bien. Seguimos. Entrenamiento. Y esto. Perfecto. De vuelta en acción. Traga plástico. Perfecto. Este es un pequeño entrenamiento. Sí, vamos. A ver. Te tengo. Mío. ¿Qué más? Un profesional. Hasta pronto. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Sí, sí, ya voy. Eso me enseñará. Nos vemos. No más juegos. Perfecto. Fue como un pequeño entrenamiento. Y ahora... Esto ya no es mi estilo. ¿Qué más tenemos por aquí? Este viaje fue una locura. ¿Dónde salgo aquí? Ah, ya está. Ahí sí es. Seguimos. Con la parte 4. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Tenemos por aquí. Ahora, 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 ahora. Vamos hacia abajo. No tenemos nada. ¿Pándo voy? Espérate. No vemos nada interesante aquí. Tenemos música. ¡Oh! ¡Oh! Estuviste ahí mucho tiempo. Bien, estaba investigando. ¡Oh! Voy a ver quién está aquí. ¿Cómo lo llamas ahora? ¿En serio? ¿Podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto. ¿No? Sí, por supuesto. Gracias. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos. Muy bien. Una hennecke. Para variar. Perfecto. Dejamos la hennecke por ahorita. Y ya. Listo. ¿Terminaste? Sí. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Muero de hambre. Se ve bien. ¿Sí? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada. No, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Saqué un montón de basura de un río. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. ¿Ya crees? Al parecer los nativos le decían semi. Ah, sí. O algo como eso. Hay cosas aburridas. Habla del artículo. Pues, comenzó como una reseña simple sobre el turismo en Mangok, pero no creo que a la revista le guste hacia donde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog. Que era como un golpe en los pulmones y el bien no bajaba. Ok. Así que. ¿Qué estaremos pensando aquí? Ah, sí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues, aquí, siendo apuñalado. Ah, sí. Ok, continúa. Estaba interesante. Ah, sí. Sí. Yo veo, ¿y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? Ajá. Bueno, es en Bangkab. Gente de Bangkok. La ciudad perdida de Bangkok. Vamos a ponerle gente de Bangkok. Las personas de Bangkok. Y sobre el smog. Y sobre el smog. Y porque no pueden conseguir ningún vuelo. Y cuesta respirar. Wow. Ya, perdona. No, eso fue valiente. Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez. Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate, de veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajo. Ya sé, pero... No vale la pena. No, no parece tan... ... riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. ...podrías llamar a Sullivan. Ah, sorry. ¿Cuánto, Enrique, dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto, es que... Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. Tú lavaste anoche. No, tú cocinas, yo lavo, ¿está bien? A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Y déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, 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 ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar y solo saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, wow, bien vaquera. Vamos a ver. Wow, un PlayStation 1. Del año 1. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata esto aquí. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, vamos. Vamos. ¿Algún problema? No. No, es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Claro. Bien. Entonces debes correr hacia la cámara. Muy bien. Correr a la cámara. Entendido. Y... El botón círculo es tu ataque por ejemplo. ¡Ataque por ejemplo! Bien. Huye de la roca. ¿Por qué me persigue esa roca? Oh, raya me maté. No sé. ¿Cómo hago para salir? Estás muerto. Bien. Eso no es realista. Yo hubiese trepado para salir. Debería aprender a tocar. Trepar siempre. Muy bien. Cuidado. Cuidado. ¡Uy! Oh, raya me maté. No sé lo suficiente. ¿Qué es el botón para saltar más lejos? Alguna vida. Tienes que acerrar al anel. Ah. Ok. Vamos allá. Vamos de nuevo. Listo mío. Ok. ¡Oh! ¿Cuántas puntas? A ver, a ver. 6,92. Malísimo. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Tú lo crees? Es una voz. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. ¿Ah, sí? Sí. Hay un modo que se llama fácil, lo acabo de cambiar. Es mucho más fácil en este modo. Tú sigue hablando. Ok, bien. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real. Vamos, vamos arriba ahora. Yo te avisé. ¿Qué te parece? Nadie, ¿te eres feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá. Cuidado, no presenten mucho, ahí niño. A ver qué pasa ahora. Creo que esta es la última entrega de Uncharted con este actor. Creo que para las próximas entregas van a haber otros actores. Ah, vamos. De acuerdo, ya voy, ya voy. Muy bien. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí. ¿Quién es este? Mi hermano menor. ¡Wow! Está vivo, Solvana. Un malto como tú. Un poco más flaco. Diría que menos ganas en las sienes. ¿Sam? Me da gusto verte otra vez, Nathan. Dios, Sam. Oh, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Pensé que... Vi cuando te dispararon. Claro que sí. Justo aquí. ¡Wow! Dios. Los doctores... Los doctores... Me emparcharon... Y me enviaron de regreso a prisión. Sí, pero... Hice llamadas, busqué en todas partes... Todo lo que oí, todo lo que encontré... Todo confirmaba que habías muerto. Nathan, matamos a un guardia. Ellos querían que me pudiese en esa celda por el resto de mi vida. Y casi lo hice. Dios, Sam. Yo... ¡Wow! Si hubieses sabido, te juro que habría ido inmediatamente... Habría regresado. Lo sé, Nathan, lo sé. Lo que importa ahora es que estoy afuera. ¡Ey, ey! ¿Sigues aquí? Sí. Necesito aire. No te desmayarás o algo así, ¿cierto? Es... es posible. Es mucho para digerir, ¿sabes? Me contaron algunas historias locas. Dios, qué historias locas. Te dispararon. Me colgabas de un tren descarrilado en el Himalaya. Sí, eso... Eso pasó realmente. Vamos, hombre, que me perdí. Cielos. ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte. Cielos. 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 ¿Recuerdas la teoría acerca de que Sir Francis Drake fingió su muerte? Sí. Bien. Lo hizo. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Bien, y escucha esto. Entonces lo aprecié. Y no había cuerpo. Ya, ¿qué va en la mano? En el fondo. ¿Qué va en la mano? ¿Lo dices en serio? ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida. Y, ah... Salimos con vida. Por poco. Increíble. Sí. Sí, lo fue. Seguimos. Ojalá vivir has estado ahí. No, es literalmente increíble. Me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica. Y de alguna manera lograste salir sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida, creo. Pero, ¿sabes? Logré conseguir chucherías en mis viajes. Para que el auto, la casa, el anillo de... Anillo de compromiso, me casé. No puedo creerlo. Elena es la de las historias, es mi esposa. Tienes que conocerla. Esta noche cena, en mi casa. Vienes a cenar, le puedo contar todo de ti. Diablos, debo contarle de ti. Nathan, estoy en un gran problema. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte es una familia? Sí, es un narcotraficante. El carnicero de Panamá, ¿no? Ay, ay, ay. Es complicado, pero... Compartimos celta el último año. Y así fue como salí de prisión. A ver, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hoy no vas a leer? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias... Están cantando. Deben estar ebrios. Puede ser. Pero están contentos. ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas... Y sus empleos miserables? Bueno... Tienen esposas esperándolos. ¿Nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición. Oh. Y cuando salgamos de aquí... Esa ambición nos llevará a lugares... Que estos idiotas ni imaginan. Así, pues... Admiro tu optimismo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir. Supongo que te lo imaginas. Así es. Pero quiero que lo digas. Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia. Y asumo que ya estás harto de oír eso. No, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... Como una dulce canción de cuna para mí. ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad... Totalmente. Ambición. ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero... Y debo ir en busca de mi fortuna. Me gusta como piensa. ¿Qué pasa ahora? Una oportunidad única. Señor Alcázar. Perfecto. Sáquenme de aquí. Perfecto. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí. Excelente. Muy bien. Esta partida ha sido la mayoría del tiempo en diálogo. No me gusta interrumpir. Pero nada. Perfectamente. Bueno, señores. Esa fue la parte cuatro completita. Básicamente fue hablando todo el camino. Pero nada. Venimos ya con la próxima parte. La cinco. Vimos la cuatro completa. ¿Ok? Gracias por estar ahí. Este es AleRD29. Te veo en el próximo gameplay de Uncharted 4. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, comparte en las redes sociales y nada. Te veo en el próximo video. Bye, bye.